8.23, todavía no me volvió la luz, me fui para los viejos comiendo un poco e intentando hacer que pase Donde ya es el conocimiento a Chela Bueno, vamos a volver un ratito a casa a ver si ya hay luz La puta madre El mejor chocolate de la historia ¿Cómo va querido? Todo bien nene ¿Cómo va? 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 ¿Sí? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Por favor, por favor, por favor y está buenos días cheto día cerrando sería bastante reuniones aprovechó que no había luz para agarrar y moverse un poco ahora a cerrar algunas ediciones gracias en serio por tu fácil apoyo y bueno a seguir haciendo que pase